hola gente aquí es clan papita en otro torneo de lo que lee que seguramente vamos a perder pero bueno yo he mentido y nunca hay que pensar así que seguramente que seguramente ganemos con todo el optimismo del mundo y toda la alegría del mundo y ahora empieza el partido aquí no me lo esperen pero rechoncho que fue eso para ver yo me iba a cambiarlo aquí pero por estar bien raro, por estar bien consideración no pude ver la peli yo no se si mi dedo, yo se si porque mi dedo es grande o que coño porque literalmente siempre me pasa que sin querer en vez de darle a la x le doy a la x y el cuadrado al mismo tiempo por tanto pio vio no me lo esperé pero bueno, como grande maricón pues ok la pelota se ataca peligrosamente de nuevo eso me pudo haber sido el primer esto me pudo haber sido el primer si m vier y la salvó ahí ostia se ataca peligrosamente de nuevo ¡YISÉLISI!! no, 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 NO No te mato de tu problema pero que esta pasando tio Dios mío No me... Hombre, al ver, al ver dale así suavecito He hecho una ma'e pa' control del balón Tenía que ser, tenía que ser un NUT NUT Cuando ya vas a hacer colisiones con otra vaina y metele duro Yo sé, es que el me pucucía Te robaron el turbo ahí Vete, vete, vete Un golpecito ahí entre el mono y pez No, 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 pero viejo Pero viejo, pero viejo, pero viejo ¿Qué está pasando el tío? Chicos, andinos Tío, pero es que mira eso, yo, mira como me he matado a la vez, tío Cuántos días que los hermanos sean más agresivos que coño A ver... Es el día de la vida El NUT NUT Dí que prepárate, prepárate, prepárate O sea, pero esto va a... Oye, este tipo de jugadores, yo, lo que más es que son más agresivos que el carajo ni respirar Si, pero no, 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 no Bueno, yo creo que sí Si tienes esa mentalidad, no estás listo para Champions Estoy apenas en platillo viejo, pero antes La pena Ay no, pero que corijón Tenía que ser el post Aloktonista Es que te lo juro que hasta para los autoboles es mío viejo Para los autoboles Pero... Se acerca peligrosamente para acá, la choncho La chontito Hostia, vale La de ahí la... La sacó en el aire desde la pared ¿Qué fue eso? ¿Pero cómo te vas a dar? ¿Pero qué está pasando, tío? 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 Pues ahí le dio con un poquita fuerza Uy, vale La choncho la saca ¿Qué? Me canceló ahí el salto ¿Qué? No me lo explico No llevo Uy, un poquitito Estaba pasando ahí Todos en el aire Bueno, estaban Estaban todos Ahí viene, ahí, ahí, ahí Hostia, el mono la saca Viene de nuevo por acá La choncho la saca Let's go No, no, no No, no No tengo turbo Co, 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 co Hostia, le dan el aire ahí El azul No, me quedé sin turbo Oooo, se quedó sin turbo en el aire No pudo volar bien Vivo, esto es raro Vea a los manes que a los 3 se lo pone como en robo, tío ¿Tú manes que están jugando como en la misma casa? ¿O qué están haciendo? Yo tío, tío Se les ganan al mismo tiempo Yo vi bien Como a 3 vio Estos manes como que... no se... son como raros Estos en la misma casa Algunos me encuadran estos manes Cooño Te ve a la vida, pero que hago a 3 loco Bastia Goles 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 No... Estabas entriada loco pero los doctores azules lo sacaron, no había nadie del equipo naranja allá, para darle que la pelota, Pez le acerca peligrosamente un coño, un coño no tenía ostia, por fin un gol, por parte del monkey, con asistencia de Pez let's go ok, queda solamente un minuto y vamos a perder 1 a 3 lograremos levantar los dos goles chicos si se puede quien sabe se puede todavía vamos a hacer el intento optimista como no le di viejo pero le diste rechonchado viejo ok, la va a ACM la acabe ahí ok, ok, la ACM quédate, quédate, quédate no, 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 pero quédate está distinto el monkey igual no importa por qué no, no, no viejo no, 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 no ¿Qué? ¡Ey! ¡Tú見て que le vi! eh, viejo! ¡Pero viejo! no me digan que si se ha ido un equipo de regio del mundo no hay en la misma casa que con el hinojito mi amigo no optia no lo hago con la mesa de la hora de la segunda si no lo he dicho se puede veintiosegundos mi abril y en la mañana en esta casa que no es tanto el saque Bueno el saque Con ese saque Es yondo viejo Te lo juro viejo Mi campanita es que ha tomado uno Me he mostrado de pi Hostia 8 segundos 8 segundos El saque Te lo arregle viejo El saque Por favor el saque Ok Mookie A 88 milas No pero para allá no Para allá no No tonto Manten a la vela Manten a la vela No Que fuerte Me fueron como 5 mil veces Para la bestia Bueno aunque sea casi remontado Aunque sea ya algo Casi Me estaban empujando como portos mentales Para la vida Tenga la vuelta Para la siguiente No nos van a tocar No nos van a tocar No nos van a tocar Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad El tipo Naranja Voló Y La de tu No me lo esperé No me lo esperé BÁRBARO Yo Nacó No nos van a tocar El maestro El maestro No nos van a tocar De la calle No nos van a tocar No nos van a tocar Tienes que No se van a tocar se acerca peligrosamente le acerca el mono no salgas asi viejo schubert va para tra va para tra va para tra nooo perdon hostia no eso va a ser ningún como como ¡FUH! 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 No me lo esperes, loco, pa' ver! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace, bro? Ok, sé qué. ¡Se con cinturro! ¡Se con cinturro! ¡FUH! La cosa es que fue autogol y mejor para nosotros. ¡FUH! ¡Ahí no llegué! Ah... Vale. A lo mejor intentó volar el pesca dentro ahí. ¡FUH! No, se hace la capelación, ¿me dices? ¿La ha hecho mucho en la saca? ¿La ha hecho aún? ¿Qué hace? Ya, párate. No tengo pa' atrás, viejo, que no tengo... No tengo... Tengo la mano... Vijo, párate. Sí, la mano grabilla, viejo. ¿Pero estás comiendo? ¿Por qué ahorita me estás jugando, viejo? Vijo, vijo, vijo. Vijo, vijo, vijo. Coma una mierda antes de comenzar el torneo, viejo. No, tienes que cinturro. La mano es toda grasosa, mano. Grasosa, viejo. Se lo juro, mano. Lo juro. Vijo, vijo. Vijo, vijo. Vijo, vijo. Mi mano... Mi mano es tan seca. La vaina es el ketchup, ¿no? Ya, pero... A ver, entonces darme... No, era el ketchup. A ver, a ti. ¿Pero qué es ketchup? Pero... ¡Casta la vida! ¿Qué? ¿Estás comiendo con ketchup? Ya, acá. ¿Qué es el tonto, viejo? Vijo. No. No salgo... ¡Ey, no va a salir una verga ni pa' darle, viejo. Ya, el carajo, viejo. No hay que darme, mi carajo. No, no. Si estamos nosotros ahí, ¿por qué tú vas a salir? Exacto. Estamos los dos ahí, viejo. Perdón. Ya, ya, ya. Estamos los dos ahí, viejo. No, no salgas así. Solo dos contra mí, me... Dios mío. Tremendo pase le hizo su bomba, viejo. Aquí... Va a ser que precisamente se... La centrea, ¿no? No, no, no. Llorín, Llorín. Coño, viejo. Yo las orejas se extran desde niños, viejo. Con mucho, viejo. ¿Qué está pasando, bro? Pero, bro. Ey, pero... ¡Lolo! Pero... ¡Ey! ¡Lolo! Pero... ¡Diego! ¡Diego, Diego! Tu iso por poco y no fue gol, viejo. No sé qué pasó, viejo. ¿Sabes? Ay, no sé qué pasó. En serio, perdón. Yo, veces enseguida puedo entrar, pero no entré, viejo. No fue gol. Que lo siento, viejo. Me tomé un baby y tu vi antes de jugar, viejo. ¿Te comiste un baby tube antes de jugar? No hombre, no, tío Un baby tube, ¿cómo funciona? Dios mío Un... Un... Un baby tube ¿Qué si esto no lo acabó? Ay, Dios mío, ya dámela acá, eh Va bien Mmm, queda un minuto La verdad es como que se cabreó, digamos Ayala No, no, aquí queda un minuto y no quiero prever las dos rondas de la primera Vale, ¿por qué no lo dijiste lo mismo antes? Pues nada, yo Joder, déjame, qué florín Ni que le hiciera el propósito, loco A ver Lulú ¡Hostia! No, casi Quiero solamente un minuto Tenemos que remontar un gol, chicos ¿Se puede todavía? ¿Se puede todavía? Chucho Chucho Chucho, pero... Qué retiro le hizo ¡NO! Vamos Servia ¡NO! No, 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 no Hostia, se acerque precisamente para allá No, 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 no Monkey, 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 no ¡Ey! ¡Ey! ¡Me están esperando! ¡Ey! ¡Ey! ok, pues voy a ir al final ha habido una vaina en el mismo lado bestia, vale? esto podría ser un gol eso podría ser un gol no, mira Diego, muy arriba alguien, ¿qué le ve? OK ok, ok 18 segundos Diego, la misma vaina que antes Diego No puede meter goles viejo, todo lo estoy metiendo yo Pero estoy dando asistencia yo Al menos Ah no Una la más pero que eres lechoncho Pero eres lechoncho El saque de guerra Ah eso es porque el primer gol fue ahí todo raro que nada más te va a él Vaya Hostia 10 segundos 10 segundos Hostia Hostia podía ser, podía ser No, no, no No, no Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No, como le dio primero que yo Pero tu puta madre Ah, gente, no Pero viejo, la misma vaina Viejo, la misma vaina que el primer partido Que coño No, viejo No, este torneo Este torneo básicamente Cha-me un top- No, 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 no No, no, no No, no No, no, no